A continuación tertuleando con Pacho El siguiente programa es clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores Amables televidentes tengan ustedes muy buenas tardes Sean ustedes bienvenidos al programa tertuleando con Pacho Un espacio donde usted cuenta la verdad de lo que usted sabe Y usted amable televidente también tiene la oportunidad de venir acá y estar con nosotros Y ser uno de los afortunados acompañantes que tenemos nosotros Como en el caso de hoy que tenemos a un personaje y lo consideramos personaje Porque ustedes van a ver en el transcurso del programa la connotación tan especial que tiene él Como ser humano, como ciudadano y como representante aquí en nuestro departamento del Quindío De una gran empresa Se trata del doctor Carlos Fabio Ángel Carlos Fabio Álvarez Ángel Carlos Fabio Álvarez Ángel Y van a preguntar muchos de ustedes ¿Y quién es? Entonces les digo que es el director regional del SENA en el departamento del Quindío Doctor Carlos Fabio Tenga usted muy buenas tardes Y gracias por haber aceptado nuestra invitación Pacho muchas gracias por la invitación Un saludo muy especial a los televidentes del programa Y aquí estamos para atender todas las inquietudes que surjan en esta tertulia tan agradable Y le cuento doctor que son muchas las inquietudes que surgen Muchas personas en el diario trajinar de uno por la calle Le preguntan a uno ¿Usted por qué no lleva a tal persona? ¿Usted por qué no lleva a tal otra? ¿Usted por qué no lleva a tal otra? Y resultaron muchas personas coincidencialmente que me dijeron Usted que no es amigo del director del SENA ¿Usted por qué no lo lleva a él? Conozca una cajita de música en una persona muy joven y muy comprometida con esa entidad Hágale suercito Después de buscar y buscar y hablar con su jefe de prensa Con la doctora Jenny Le cuento que fácil no fue traerlo aquí porque los compromisos de ustedes son muchos Pero antes de abordar la parte del SENA Vamos a hablar de su parte personal y familiar Cuénteme doctor de su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos Bueno Bacho, yo vengo de una familia donde somos tres hermanos Mi padre y mi madre tuvieron la bendición de tenerme a mí como hijo Tengo dos hermanos, los dos están casados, viven en Medellín Tengo dos hermosos sobrinos, afortunadamente los dos han conformado unas bonitas familias Estoy casado, mi esposa, llevo 14 años de casado Tengo una niña de 8 años Quien ese es un milagrito de Dios Porque después de muchas situaciones que vivimos para poderla tener con nosotros Para que naciera y llegara ya al seno de nuestro hogar Y ha sido la verdad, es un milagro, una luz para nosotros Y una bendición de Dios el tener a Paulina en nuestra familia Se da cuenta, amables televidentes Tantas cosas bonitas, tantas cosas humanas Y que ve uno que con mucho regocijo El doctor Carlos Fabio no lo comenta, no lo cuenta Esas son las inquietudes y las situaciones muy personales que uno tiene Doctor, ábrenos de sus estudios Su primaria, su bachillerato, su universidad Me imagino que fue muy buen estudiante Y nada de inquieto, así juicioso Pues sí, la verdad fui Yo hice mis estudios de primaria y bachillerato en el Colegio San Luis Rey de Armenia Me gradué en el año 91 Tuve la posibilidad de ir a estudiar a la Universidad Javeriana de Bogotá Ingeniería Industrial Y no se me olvidan las palabras de mi padre La última noche que estuvimos todos en la familia Antes de viajar a Bogotá Donde mi padre me dijo El primer semestre lo regala esta familia De aquí para adelante los tiene que ganar usted Con su responsabilidad, con su trabajo, con su dedicación Terminé como ingeniero industrial Regresé a Armenia en el año 98 Mediados del 98 Posteriormente a eso hice una especialización en gerencia y mercadeo Con la Universidad Gran Colombia Después una especialización en finanzas Con la Universidad EAFIT de Medellín Y una maestría en administración financiera con la misma universidad Ese ha sido mi proceso pues como académico Desde que empecé en el Colegio San Luis Rey A formarme en mi primaria Bueno doctor, como uno habla de la familia Y hay veces que uno tiene tantos amigos o pocos amigos Háblenos de sus amigos Sus amigos de infancia, sus amigos de escuela Sus amigos de colegio, sus amigos de universidad Que en muchas ocasiones siempre, algunos van ahí con uno Van ahí con uno ¿Cómo ha sido esa situación suya? Bueno, digamos que el gran nexo de amistad que tengo Lo tengo en mi familia Cuando estuve en el colegio Mis grandes compañeros, mis grandes amigos Que eran compañeros de colegio mío Eran Rodrigo Arango Un veterinario que está trabajando en este momento Trabaja en la ciudad de Pereira Y Alexander Valencia quien es ingeniero Y vive fuera del país Eran los compañeros, las mancornas de las diferentes actividades Que hacíamos en esa época Posteriormente cuando ya entré a la universidad Que viajé a Bogotá Como también decía un hermano de mi papá, un tío Decía, a usted le tocan cambio de clase y se viene de Parmenia Entonces los grandes lazos de amistad de la universidad Los forje fue aquí Porque cuando yo venía ya era otro tipo Estos compañeros de los que él comentaba ahora Que ellos, algunos estaban prestando servicio todavía Y ese tipo de cosas Y amigos, amigos de infancia Soy una persona de relativamente pocos amigos Porque casi que mi tiempo libre lo paso es en compañía de mi esposa, de mi hija Y de mi familia, tanto la familia de mi señora Como la familia mía Pero me considero un buen amigo O sea, las personas que son cercanas a mí Saben que pueden contar conmigo en el momento En el momento que lo requieran Porque yo creo que eso es importante Los amigos no son los que están a toda hora con usted Si no son las personas que cuando usted los necesita aparecen Doctor, una cosita que me parece importante Nos comentó usted ahora que su papá Cuando entró a la universidad le dijo El primer semestre es de cuenta de la familia Y ya después es de cuenta suya Esos valores de responsabilidad, de honestidad, de transparencia y de respeto Fueron bien inculcados en su familia Y hoy, por hoy, se siente usted orgulloso de haberlos acatado Sí, Pacho Yo creo que eso es un elemento fundamental Y en todo lo que estamos viendo hoy a nivel nacional En los diferentes estamentos del orden nacional Cuando uno de esos valores Se los inculcan a uno desde pequeño El valor de la responsabilidad, de la honestidad, del compromiso, de la lealtad Esas son cosas que lo marca uno para toda la vida Hoy, desafortunadamente, la mayoría de los padres Creen que quienes tienen que dar la educación son los profesores o los colegios Los profesores y los colegios están para dar educación La formación se hace en hogar Con el ejemplo, con los valores que le pueden transmitir a uno padre, madre O la familia cercana, los tíos, los abuelos Y eso es un elemento fundamental que yo creo que me ha marcado en la vida Eso que se logra en la casa Y que no se lo pueden dar a uno sino los padres Y eso lo vamos a ahondar un poquitico más ahorita cuando estemos hablando De ese cargo tan representativo que tiene usted aquí En esa institución que es el SENA Donde muchos padres de familia creemos que la educación es directamente De la universidad, de los instructores del SENA, del SENA, del colegio, de la escuela Y resulta que usted nos comenta Y eso es algo muy razonable La mayor parte de la educación viene desde el hogar Y uno ve muchos amigos que han sido como muy bien formados Una pregunta que le quiero interpelar ahí, doctor De sus amigos, algunos han seguido como esa línea del respeto De esa educación, pues no digamos que férrea Pero sí de esa educación y disciplina en el colegio Y hay otros amigos que dice uno Qué lástima que este que fue mi gran amigo Hoy está como en otro camino distinto Uno tiene amigos de todo tipo, Pacho Uno conoce en la vida mucha gente Y sí, desafortunadamente algunos desviaron el camino Pero yo creo que más que hablar de eso Es hablar del camino que uno sigue Y de hacia dónde uno se mueve Y hacia dónde quiere Y con quién se debe rodear Eso también es fundamental El viejo adagio de Dime con quién andas y te diré quién eres Eso es muy claro Si usted está en un entorno Donde hay X o Y circunstancias Que son nocivas para uno En el actuar, en el pensar, en el hablar Eso lo marca y lo va moviendo Entonces, yo creo que en el camino Uno de ese tipo de personas No está en el mismo rol en que uno está Entonces se van desapareciendo Y yo creo que eso ha pasado Con muchas personas que uno conoce En el transcurso de la vida El doctor Carlos Fabio nos dice Que lleva 14 años de casado 14, o sea, usted ya está más allá Del bien y del mal Doctor, ¿fue muy novierito? No, yo no fui de muchas novias Tenía muchas amigas Y yo dije que la que me durara Más de un año con esa me casaba Y así fue Con mi esposa Duramos 4 años de novio Soy una persona muy creyente Muy agradecida de Dios Y le digo que uno de los grandes regalos Que he recibido yo en mi vida Es mi esposa Es una persona con la que En estos 18 años que vivimos juntos Ha sido un soporte fundamental Y como también pues Yo soy mucho de adagios y de dichos Detrás de un gran hombre hay una gran mujer Y yo le doy gracias a Dios todos los días Por la esposa que tengo Por su forma de ser Por su respaldo permanente A todo lo que hago Y el acompañamiento Y los jalones de oreja Que me pegan en determinados momentos Cuando de pronto digo, pienso O hago algo que no debe ser Y pues Y además de eso La hermosa hija que tengo Entonces Más agradecido estoy De la mujer con la que Dios me premió Usted nos ha tocado Varias veces el tema de la hija Que nos dice que es como un milagro de Dios Que se siente súper agradecido Que se siente feliz ¿Cree usted que es una bendición de Dios? ¿Y por qué? Uno Nosotros Pues Contando un poquito Nosotros antes de que tuviéramos a Paulina Perdimos tres hijos En diferentes etapas del embarazo El primero en seis meses y medio embarazo El segundo cuatro meses y medio Y el tercero Tres meses y medio Entonces Cuando tomamos la decisión Pues normalmente Quien más Corre riesgos en una situación como esta Es la esposa En una conversación que tuvimos Yo le dije Amor la decisión la tomas tú Le hacemos Le hacemos hacia adelante O paramos O sigamos intentándolo Y efectivamente Llegó Llegó Paulina Durante ese proceso Aunque el embarazo no tuvo Contratiempos El proceso del embarazo Era un proceso angustioso O angustiante De las tres experiencias Que habíamos vivido Entonces El llegar ella A nuestra vida Fue eso Fue como una lucha en pareja De tratar de que las cosas se nos dieran Y además que es una niña Que en sus ocho años de vida Es una niña juiciosa Una niña que no Que no ha dado guerra Nunca ha sido Ni revoltosa Ni llorona Ni gritona Ni nada Es buena estudiante Entonces pues Llego más agradecido Que eso que puedo estar Y permanentemente Lo doy gracias a Dios Por todas esas bendiciones Que ha derramado sobre mí Lo he podido apreciar Un poco de cerca Los sábados Y dirán ustedes ¿Cómo que un poco de cerca Hay los sábados? Porque veo que el doctor Llega los sábados Con la niña De la manito Entran caminando Al parque de la vida Y van a la pista de patinaje Muchos padres de familia Llegan con los hijos Los dejan Y se van Y el doctor Llega Llega La niña está Allá patinando Y lo veo Allá concentrado Como un espectador más Observando A una gran Deportista Que en eso se va a convertir Esta niña Una gran deportista Entonces para uno Es muy gratificante Ver como un padre de familia Como los hay muchos Se van dedicando Con ese amor Con esa felicidad A una niña Yo lo he visto doctor Y me alegra doctor Y lo felicito Porque como le digo Yo soy miembro De la Junta Directiva De la Sociedad de Mejoras Públicas Y mantengo en el parque de la vida Y yo veo como llegan Los padres de familia Entran y sale El taxi los espera O el carro los espera afuera Porque es que van de afán Y el niño queda allá No quedan bajo la tutela De nosotros Pero si vivimos pendientes Lo felicito doctor Por esa gran labor de padre Que le inculcaron Sus padres Y que usted hoy Está siendo Ese gran protector De esa niña Paulina Si esa es la razón de ser Ya hoy no estamos en patinaje Ya hoy estamos dedicados Al Al Voleibol Entonces Los sábados Ya no voy al parque de la vida Ya voy al colegio A acompañarla A entrenar O como el domingo Que estuvimos En un Campeonato En Salento Es acompañarla Yo creo que uno tiene Ojalá uno Lo que piensa A esta altura de la vida Lo pensaba Cuando estaba más joven Aunque no he sido O no fui Una persona Un joven Que peleaba con sus padres Y que les dio guerra Como popularmente se dice Uno quisiera Que en esa edad Uno pudiera pensar Lo que piensa ahora De estar uno Con los padres De compartir Determinados temas Entonces yo quiero Aprovechar a mi hija Hasta el día Que pueda Sabemos que los hijos Son prestados Llegará el momento Donde ella Termine su proceso Educativo Y le tocará Salir a buscar Nuevos rumbos Nuevas oportunidades Entonces quiero estar Al máximo con ella Hasta que llegue ese momento Bueno aquí vamos A un corte Porque viene La segunda parte Otra de las partes Y otra de las facetas Muy importantes Que tiene el doctor Carlos Fabio Álvarez Ángel Cuando la piel De tu bebé Está sana Él está más feliz Por eso Inspirados en la protección De tus caricias Creamos las toallitas Húmedas Huggies Que hacen más Por la piel De tu bebé Son número uno En fibras De origen natural Para una suave Textura sobre la piel Brindan máxima absorción Y limpian más Removiendo las impurezas Que pueden irritar su piel Para que esté más sano Y descubra mejor el mundo Dale toda la suavidad De tus caricias Con toallitas húmedas Huggies Amor Te lo juro Que los tres Vamos a ser muy felices Adivina ¿Quién va a ser? Abuela Ajá ¿Qué es lo que me estás contando Niña? Vete ¿Cuándo hacemos el baby shower? María Pero ese nombre Está muy maluco Hola Mamá Tenemos algo que contarte Pero solo tú puedes saber Por ahora Ya vengo En la comunidad Claro Hablas ilimitadamente Si tienes una línea Fija Claro Puedes hablar Sin costo adicional Con todas las líneas Fijas Claro en Colombia Solo marca 0456 El indicativo de la ciudad Y el número ¿Qué esperas para pedirla? Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Cuidemos al Quindío Protejamos el agua ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Querida señora Gómez A veces está uno tan ocupado Que olvidamos que hay otros Que necesitan de nuestra ayuda Practiquemos tu lectura ¿Tú puedes ver? El emperador les dijo Que están a salvo sus todo Muy bien, Miguel Gracias Vanesa Sigues tú En la costa podemos aprender Acerca de las olas Por los tesoros Que existen Estoy tan orgullosa de ti Mamá Al tomarse el tiempo Para enseñarle a leer a mi hija Se convierte en su héroe Si pudiera ser tu héroe Y en el mío Marca la diferencia Pásala Un mensaje de la Fundación Para una vida mejor Nuevamente con ustedes Amables televidentes Y vamos a la segunda Y definitiva etapa De esta competencia Doctor Carlos Fabio Director regional del SENA Quindío Lo digo con orgullo doctor Hace muy poco lo conozco a usted Muy poco tiempo Pero en poco tiempo Ve uno las bondades De gente buena De gente comprometida Gente seria Gente responsable Doctor Cuéntenos ¿Qué es el SENA? ¿Quién es usted en el SENA? Ya dijimos que es el director ¿Cómo se siente usted en el SENA? Háblenos de toda esa cantidad De instructores que tiene De esa cantidad de alumnos De la universidad Que siempre los colombianos Hemos dicho El que no haya pasado Por el SENA Y es que doctor Hemos hecho Investigaciones por ahí Y casi todo el mundo Ha tenido que ver Algo en el SENA Un curso cortico Pero alguna cosa Tiene que ver en el SENA Doctor Cuéntenos De esa escena Que usted dirige hoy Y cuánto tiempo Lleva usted aquí En el SENA ¿Cuánto tiempo lleva? Y de director ¿Cuánto tiempo Hace que está desempeñándose? Bueno Yo llegué al SENA Hace cinco años Cumplí en el mes de julio Llegué como subdirector Del centro de comercio y turismo En un proceso En un concurso Que se hizo en ese momento Con un proceso Bastante difícil Todo el ejercicio Lo manejó La universidad nacional El examen Entrevistas Todo ese proceso Llegué al centro De comercio y turismo Sin conocer nada del SENA O sea nada de Yo tengo tres frases Que permanentemente Se los repito A empresarios Y a los equipos de trabajo Usted le pregunta a la gente ¿Usted conoce el SENA? Y todo el mundo le dice Sí ¿Usted sabe dónde queda el SENA? Sí ¿Usted sabe qué hace el SENA? Y la gente le dice Sí Y en realidad En ese momento Cuando llegué al SENA Tenía amigos Que trabajaban allí Pero de ahí para allá No sabía más Llegué al centro de comercio Donde encontré Un muy buen equipo de trabajo Un equipo de En el barrio Galán Un equipo muy comprometido Que me ayudaron A hacer ese proceso De aprendizaje Pero el SENA Tiene una característica Es que la velocidad del SENA No la maneja Ninguna institución del Estado O sea El SENA Mantienen de rápido O sea Es a millón Todos los días Llega una circular Una resolución Una comunicación Que nos obliga a hacer ajustes A un determinado proceso O tenemos que hacer Una cosa nueva Que no se hacía Entonces Eso ayudó un poco El equipo con el que teníamos allá Fui subdirector Del centro de comercio Y turismo Hasta el mes de octubre Del año pasado En el mes de marzo Del año 2016 Me encargan Como director regional Y se inicia el proceso Para cubrir La vacante Del director regional Entramos al proceso También a través De un examen Entrevista De evaluación De evaluación De hoja de vida Etcétera Y de allí Se elige Una terna Y esa terna Hace un proceso Donde Quien recomienda Es el gobernador Y quien nombra Es el director Al director general Afortunadamente Conté con la Postulación del gobernador Como pues la persona Que él Que él recomendaba Para que fuera el director Y en el mes de octubre Me posesioné Como director regional Y pase a ser Subdirector encargado Del centro de comercio Y turismo Hasta que se surtiera El proceso De mi reemplazo Entonces en total Voy a cumplir Llevo 5 años En la institución Como director En propiedad Voy a cumplir Un año El próximo O este mes de octubre Y como encargado Estuve casi 16 18 meses Y el SENA Lo resumo En una frase Cuando yo llegué A la inducción A Bogotá Me dijeron El SENA Es una institución Que enamora Y uno eso No lo entiende Yo llegué De Bogotá Un miércoles Al viernes siguiente Estábamos haciendo Una actividad En la Tebaida En convenio Con la alcaldía De la Tebaida Nosotros Formábamos A través de la escuela De gastronomía A todas las señoras Que fabrican arepas En las esquinas Nosotros las formábamos Les dábamos En buenas prácticas De preparación De alimentos Manipulación De alimentos Etcétera Etcétera Y la alcaldía Les daba El permiso Para el uso Del suelo Para poder trabajar En la calle Y les regalaba El delantal Y el sombrero Usted ver Personas De 60 70 años Recibiendo Un certificado Del SENA Como si Se estuvieran Graduando De la universidad Más importante Más importante Del mundo Eso marca Eso marca Y eso lo tengo Tallado en el corazón Y es un tema Que jamás se me olvida Y de ahí para acá Una cantidad De temas De uno escuchar Aprendices O personas Que han sido Beneficiadas Por un proceso Con nosotros Cada vez Le tallan Uno más En el corazón Esta marca Tan importante Para el país Y la región Es que Doctor Carlos Fabio Muchos profesionales De hoy De otras carreras Dicen Mi formación Parte Ese pilar De la formación Que yo tengo Lo adquirí en el SENA Porque yo hice Un curso de contabilidad Un curso de Mecanografía Ahí se da cuenta Usted doctor De cuántos años Puedo tener yo Hablando de Mecanografía Entonces Qué bonito es Cuando la gente Ha dicho Y lo dicen Mi formación La inicié en el SENA Y gracias a el SENA Soy hoy Lo que soy O sea que Ustedes tienen que sentirse Muy orgullosos doctor Y lo digo A ustedes amables Televidentes Nos tenemos que sentir Orgullosos Porque Él aquí no hace Si no mirar el reloj Porque ellos Trabajan con la R Rápido Muy ligero Y eso Es una cosa Que he visto yo En la jefe de comunicaciones Porque es que Es muy importante doctor Esa parte de comunicaciones Donde A través de los boletines A través de esas redes sociales Y esa cantidad de cosas Todo se difunde de inmediato O sea que uno muchas veces Muchas veces No, permanentemente Se da uno cuenta Porque esta niña Lo mantiene uno Invadido de información Doctor No es recibir la información Por recibirla Es recibir la información Y difundirla Yo soy veedor ciudadano Que bueno uno como veedor ciudadano Poder decir Verdaderamente Esto que están diciendo aquí Si lo están aplicando Porque he sido observador de eso Entonces valga doctor Una felicitación No solo a la jefe de comunicaciones Sino a muchos funcionarios Muchos Muy comprometidos Porque también veo Algunos por ahí Algunos funcionarios Que no están tan comprometidos Pero es el 99% Los que están verdaderamente Con la camisa Y con el uniforme puesto Doctor Le decía yo ahora Que qué elegancia Y me decía usted No, es que este es el uniforme de escena Doctor Pero con esa elegancia Y donde mantiene usted Ese es el uniforme Que tenemos que tener nosotros Y uno desde aquí Invita a que los ejecutivos De esas grandes empresas Tengan ese carisma Qué bueno que todos ustedes Fueran amigos De un gran ser humano De un gran señor No lo digo yo Lo dicen muchas personas Únicamente lo que uno hace aquí Es transmitirle a ustedes Lo que estas personas Le hacen sentir a uno Porque es que uno se siente Muy orgulloso doctor De una persona tan joven Tan joven Y ocupando estos espacios Es decir No estamos diciendo Que los viejos Ya estamos fuera Mire lo que dice usted Cuando dice Que una persona de 60, 70 años Esa dicha que le da Cuando recibe un diploma Doctor A mí me parece que Que le digan a uno Su mamá se va a graduar En el escena Yo creo que todos Nos encachacamos Y nos vamos a ver Ahí a la mamá Así sea que reciba Cualquier certificado Ahora es que Un certificado que da el escena Es un certificado Muy representativo Eso yo creo que lo colocaría Uno ahí al lado Del cuadro de la escena Lo colocaría Uno ahí O al ladito Del cuadro del corazón de Jesús Porque es que eso Vale la pena pues Tenerlo Doctor Nos hablaba usted ahora De esa cantidad de instructores Cuántos instructores hay Y cuánto personal Así de los estudiantes Tienen hoy en el escena Bueno Pacho Yo quiero Y retomando un poquito Las palabras que usted Manifestó ahora El equipo que tenemos En la regional Quindío Es un equipo Supremamente comprometido O sea Tenemos Instructores Que hacen parte De la planta del escena Contratistas El equipo administrativo Es un equipo Y que quiero aprovechar El espacio Para agradecerles Yo no me canso De agradecerle El equipo que tiene el escena Eso hace que Muchos escenarios A nivel nacional Dentro de la misma institución Seamos reconocidos Por 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 los juiciosos Por los responsables Y por lo que queremos Doctor A nivel nacional E internacional Doctor Que orgullo Exactamente Y eso En mi regional Con mi equipo De trabajo Que son todos Y cada una De las personas Que hacen parte De la regional Quindío Me siento muy orgulloso De ellos Nosotros en el departamento Somos casi 800 personas Entre Funcionarios de planta Y contratistas En su mayoría Son Contratistas Que prestan Las labores De instructores Y de apoyos Administrativos Pero es Gracias a que somos Una institución Que llega Donde la mayoría De las instituciones No llegan Tanto en el país Como en el departamento Ver el equipo Por ejemplo El programa Sena Emprende Rural Que es un equipo Que llega a las veredas Donde muchas veces Para nosotros Ir a acompañarlos Es complicado El llegar hasta allá Y nuestros instructores Llegan a cada uno De sus sitios Y lo más lindo De eso es que Cuando usted lo ven Con el Con esas cuatro letras Y ese logo La gente lo recibe Con satisfacción Entonces Yo lo digo Yo tengo que ser Una persona Que no sea inferior A ese reto De una marca Que durante 60 años Se ha construido En el país Un reconocimiento Que durante 60 años Se ha construido En el país Yo no puedo ser inferior A eso Y gracias al equipo Que tengo Creo que Esta regional Va a seguir siendo fuerte En nuestro entorno Comprometidos Con la región Comprometidos Con las personas De nuestro departamento Y con las diferentes Instituciones Que se quieran Alinear con nosotros Para trabajar En conjuntos Y poder lograr Los retos Que tenemos Esta semana Tuve la oportunidad De ver Y estuve llamando A la jefe de prensa Suyo La jefe de comunicaciones Y no me contestó Y me quedé Como un poquito Pensativo ¿Qué pasará? Resulta que me llama Al rato Y me dice Estábamos en un evento En el centro de convenciones ¿Cómo le parece doctor? Que en ese evento Estaban ustedes firmando Un convenio Relacionado con esa Cuestión del trabajo Qué bonito Ver El SENA Comprometido Nuevamente Con Con FENALCO Con la gobernación Con una cantidad De entidades Siempre Ustedes Como Adalides Luchando Porque Verdaderamente La cuestión del trabajo Pues Se fortalezca ¿Qué nos puede comentar De ese tema doctor? Yo creo que el mayor Éxito De eso que Que vivimos En el centro de convenciones Que eran Una cantidad De instituciones Firmando el acuerdo Por el Por la promoción Del empleo En el departamento Es la Gran articulación Que venimos Viviendo En los últimos Yo creo que dos años Donde todas las entidades Están buscando Puntos de encuentro Que permitan Trabajar en conjunto Y ese es el resultado De eso Nosotros Desde lo que hacemos O sea No todos Tenemos que hacer lo mismo Cada quien haga lo que hace Hágalo bien Y súmese con lo que hacen Los otros Entonces fue un acuerdo Donde estuvimos Los diferentes Alcaldías del departamento Gobernación La alcaldía de Armenia El Senacol Pensiones El Ministerio del Trabajo Desde el Servicio Público De Empleo Y la La regional Fenalco La ANDI Cámara de Comercio Yo creo que es una Una Conjunción de instituciones En pro De la promoción Del trabajo En el departamento Porque en el Quindío Empleo si hay Amables televidentes Hoy les tenemos que decir Que hasta aquí Llegamos con este programa Dentro de ocho días Nos volvemos a ver Con otro personaje Como el que tuvimos hoy El doctor Carlos Fabio Álvarez Ángel Doctor Usted es el ángel del Sena Y me impactó mucho Cuando usted dice Mi Regional Mi Sena Ese compromiso Ese sentido De pertenencia Que tenemos nosotros Se lo agradecemos Doctor Un saludo muy especial A todos Y usted dirá que yo Porque saludo tanto A la jefe de comunicaciones Porque es que Nos contactamos Muy de vez en cuando Pero Hemos tenido Cierta empatía Desde estos puntos De vista de Sabernos Que es lo Que es el Sena Doctor Feliz tarde Gracias a todos ustedes Amables televidentes Gracias por prestarnos Su atención Gracias por ver el video